Música Con el objetivo de apoyar a las familias con estímulos económicos o especie El gobierno de Nueva York, Tamaulipas y la Secretaría de la Defensa Nacional Renovaron el programa de canje de armas en la ciudad El cual tendrá una duración de todo el mes de septiembre Y es que esta campaña también surge de la necesidad de prevenir accidentes dentro del hogar Cuando se tiene un arma de fuego Por lo que invitan a la población a dejar sus artefactos La campaña de canje de armas es un programa preventivo Que permite la coordinación de los tres niveles de gobierno El cual tiene los objetivos siguientes Lograr un México en paz Promover la cultura de la legalidad de los ciudadanos Disminuir los riesgos que ocasionan las armas de fuego En los hogares de las familias neolarherentes Generar un vínculo de confianza entre la sociedad con las autoridades Recolectar para su destrucción armas de fuego, cartuchos en manos de la ciudadanía El cual tiene como propósito inundir su empleo en actos violentos Este tipo de programas también concientizan a la ciudadanía Para evitar que los menores crezcan en un ambiente de violencia Aquí va a estar apostado este módulo de canje de armas Donde se va a estar precisamente invitando a la ciudadanía A que asista, traiga aquí las armas que pudiera tener en casa Y que representen un peligro para su familia Obviamente no hay preguntas, no hay cuestionamientos, no hay nada Viene en un tabulador, se observa ahí en qué rango se encuentra Y se hace el intercambio de efectivo y regalos por la entrega del armamento Por su parte los ciudadanos señalan que estos programas son muy positivos Para apoyar a las familias Porque si se ayuda a uno para la comida en la casa Porque ahorita hace falta todo eso que están dando ellos Es muy buena ayuda Pero ya ve que la gente ahorita no quiere muy bien salir Y dar así las armas así y todo lo otro Pero deben de animarse porque aquí las canjean por comida y todo eso Cada nacional que este módulo está ubicado en la plaza Esteban Vaca Calderón Con un horario de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde Además también el personal militar cuenta con una exposición de fotografías del ejército mexicano Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias Y ya sep Rainer Noticias de la Paz